Esta tarde se realizará el Simposio Tuluá y el Centro del Valle, una historia por contar, aquí está la invitación, veamos. En las instalaciones de la Cámara de Comercio de Tuluá se realizará el cuarto simposio, el cual reunirá investigadores e historiadores del sur occidente colombiano. Bueno, hoy 29 de noviembre de 2018, estamos de cumpleaños en el Centro de Historia de Tuluá y le damos un regalo a la ciudad. Nosotros llevamos, este es el quinto simposio, Tuluá y el Centro del Valle cuentan su historia y traemos los más grandes investigadores de Tuluá y de la región. Pero tenemos una noticia muy importante, hoy va a ser el primer encuentro de academias y centros de historia del sur occidente colombiano. ¿Cuáles son ellas? La Academia de Historia de Leonardo, Tasconde Buga, Caloto, Cauca, Nariño, Palmira y Valle del Cauca. Está el Centro de Historia de Florida, Tuluá y Cartago y el Centro de Estudios Regionales de Univalle y la Asociación de Genealogistas del Antiguo Cauca, Gencauca. Somos 11 instituciones. Son varios los objetivos de ese simposio que se realiza en la Villa de Céspedes. Bueno, en este primer encuentro, todas las academias vamos a llevar informe de lo que vamos a hacer el próximo año, que es el año del Bicentenario. Desde Tuluá se van a lanzar y a socializar las actividades que realizaremos en Valle, Cauca y Nariño. Pero además, desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche, todas las academias y centros de historia irán a dar charlas sobre nuestra historia regional. Usted, tu dueño, Centro Valle, Cauca, no se lo puede perder. Es gratuito y tiene los más grandes investigadores de la región. Si usted quiere su tierra, si usted quiere su historia, esta es una oportunidad que le brindamos con los mejores de la región. Los esperamos hoy de 2 a 7 de la noche en el Auditorio de la Cámara de Comercio de Tuluá.